Pal piso, pal piso Métale perreo que te vas pal piso Trap al piso, me gusta tu mini tu cabello entrito Pal piso, trap, pal piso Ahí nargate pues que le falta a tu lizo Trap al piso, trap al piso Le gusta tu mini, tu clave, yo entrizo Al piso, trapa al piso No hay nada de luz que le falta a tu guiso Trapa al piso, trapa al piso